Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Hot, José Luis Arteaga, Damaico Colmenares, gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus Hot Points en la tienda más económica, para manquear con estilo. La batalla inicia en granja, el mejor lugar para comenzar a hacer bajas uno tras otro, siempre y cuando la suerte también esté de tu lado. Esta vez vengo con un skin muy diferente, normalmente el uniforme de combate nunca lo cambio, pero quería averiguar si existe alguna ventaja al usar otro skin diferente. Algunos dicen que hay skins que ayudan a sembrar miedo en tus oponentes, por eso el día de hoy me equipé el skin que usan muchos los jugadores tryhard, que supuestamente también te da manos, pues hay que averiguarlo. Así que presta atención y analiza estas situaciones conmigo crack. Tuve mala suerte, fui eliminado con el detonador, ya decía que esa es una de las tremendas ventajas de esa clase operador. Mis compañeros me volvieron a revivir, decido aterrizar con el jacal para darle uso y así llegar rápidamente en el lugar que quiero ir. No vayas, no vayas, no vayas, son todos, cada escuadra completa ahí. Bueno, decido bajar aquí. Al parecer es un equipo completo, y vienen por mí, pero conseguí muy buena posición, debo aprovechar al máximo la altura, tengo margen de maniobra. Además, si mis enemigos quieren matarme, tendrían que subirse acá conmigo. El potenciado, pude infligirle muy buen daño, no creo que se atreva a volver a subir. Quedan solo tres, como lo supuse. Mi oportunidad de matarlos se presenta cuando quieren acercarse para matarme. Están dudando demasiado en lo que quieren hacer. Por estar de indecisos morirán aquí. Abatido. Parece que la señora se ha molestado. Cálmese señora, cálmese, no es ningún hack. Con todo respeto, pero es que usted se mueve muy lento, por eso es que se me hizo fácil matarla. ¿Ya vio señora? No es ningún hack, solo que a usted le hace falta mejorar un poco más en el juego. Pude liberarme de ese equipo completo, tuve mucha suerte de eliminarlos. Pero otro equipo se aproxima, mi equipo se encuentra demasiado lejos, así que tendré que arreglarme la solo. Rayos, tengo que mantenerme en la altura. No puedo aventurarme a pelear de frente y contra todos. Me matarían en cuestión de segundos. Por aquí están. El problema es que están demasiado juntos, así no podré defenderme. Mi equipo ya está cerca, y así podré actuar más con seguridad, y aprovecharé la presencia de cada uno de ellos. No logré acertar ningún disparo. No entiendo por qué la señora me acusó de hacker, si mis balas no son tan precisas. Tal vez tuve un poco de razón, y posiblemente la señora es nueva en el juego. Maldición, nunca alcancé a ver si venía alguien acercándose. Me concentré tanto en tumbar al helicóptero que terminé bajando la guardia. El supuesto hacker acaba de ser derribado de una forma muy novata. Muy bien, para mí no hay tanta diferencia en los skins, o en el tipo de personaje que elijas usar en tus partidas. He escuchado algunos decir que hay algunos personajes que son más rápidos de lo normal. Pero en mi opinión personal, no es así. Los personajes femeninos tienen una apariencia mucho más delgada. Lo cual desde su perspectiva hacen ver que sí se mueven a más velocidad. Pero en realidad es lo mismo. Aunque sí tienen una pequeñita ventaja. Lo delgado del personaje puede conseguir cubrirse en lugares con muy poca cobertura. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen ustedes que los personajes femeninos son más rápidos? Háganmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo. Crack, si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco mucho. Y que no se te olvide suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. Crack, si has llegado a esta parte del video. Crack, si has llegado a esta parte del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!